El bombazo del momento, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, última hora. A ver. Pueblo de Puerto Rico, sé que van a desmentirme. Héctor, hace aproximadamente... Sí. Estamos en qué estamos? En octubre. En octubre. Sí. Señoras y señores, para el mes de julio, lo que yo voy a decir aquí ahora, lo dije en el mes de julio aproximadamente. Aparente y alegadamente, pues la persona nunca llamó y nada, se quedó callada. Pero pueblo de Puerto Rico, yo sé que van a empezar a tratar de desmentirme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero señoras y señores, y aquel día lo dije más o menos con nombre, pero vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo aquí porque ya la cosa está más caliente todavía. Y tengo hoy detalles. Aparente y alegadamente, en planes de divorcio, la animadora de Telemundo, Dagmar Ripperra. ¿Cómo? José, José. ¿No escuchaste bien? No. No, no escuchaste bien, pero yo lo repito, lo repito. En planes de divorcio, aparente y alegadamente, la animadora de día a día, Dagmar Rivera, de su esposo Faustino García. Pero me he quedado, me he quedado no de una pieza, sino de media pieza me he quedado yo. Héctor, esto, esto yo... Dagmar. Fíjate que nosotros aquí, yo le pregunté a Dagmar para julio. Pero, Dagmar, mira, me están diciendo esto y esto y lo otro. Y nunca Dagmar, entiendo que no llamó si no lo hubiésemos dicho aquí. De hecho, Silvia fue donde ella y le preguntó y ella todo, todo, todo lo negó. Señoras y señores, me están informando de que aparente y alegadamente, el último momento que tuvieron ellos felices, tanto Faustino García como Dagmar fue en San Martín. Cuando Dagmar fue a hacer algo de esto, del programa Día a Día, pero allí pasó algo, pasó algo allí que a Dagmar no le gustó. Algo que no le gustó y no quiero entrar en detalles. Este, eso, eso, porque ellos dos fueron esto, la ya, este, al viaje. A San Martín. Faustino fue con ella, ella fue a trabajar para el programa. Sí. Señoras y señores, también me están informando que aparente y alegadamente, hace dos a tres semanas, se vio a Faustino, que es el esposo de Dagmar, compartiendo en una actividad con una muchacha de 30 años del área de Ponce. Pero no sabemos si es una secretaria, si es una prima, si es una hermana. Sí. Este, así que, 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 y de hecho esto, creo que estaba también el hijo de ellos, Faustino García Junior. Ese es el hijo de Dagmar y de, y de Faustino. Sí. Aparente y alegadamente, esto, esto fue en Palmas del Mar, en Humacao, y, 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 y él, y él estaba allí con esta, con esta muchacha. Y entonces, este, de hecho, señores, esto, esto pica y se extiende, porque Dagmar hace, hace tiempo que no, que no se ve compartiendo con su esposa. Este, de hecho, Dagmar, aparente y alegadamente, le pidió quedarse con la residencia ubicada en Guaynaba, en la organización Apolo, y le dijo a él que se quedara con el apartamento que tienen en Dorado. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, eso, eso es lo que está sucediendo. Sé que, sé, sé que van a, a empezar ahora a desmentir y todo. Vuelvo y repito, esto yo lo dije aquí en julio, con nombre y apellido, pero después poco a poco, poco a poco fue, fue, este, esto. Así que, vuelvo y repito, señoras y señores, aparente y alegadamente, Dagmar Rivera, animadora de día a día, y su esposo, Faustino García, están en planes ya de divorcio. Y él se va a quedar, este, con el apartamento que tienen en Dorado, y ella, en la residencia ubicada en Guaynaba. Por ejemplo, aparente y alegadamente, Faustino está viviendo en casa de la mamá de él. Aparente y alegadamente. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, todo comienza aquí. Nos da mucha pena esto. Ojalá que esto, que esto, este, pueda tener un final feliz que ellos, ¿verdad? Pues, este, por, 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 por su hijo, o, digo, yo entiendo, si está pasando esto es que no se tienen amor. Algo, pero algo pasó en San Martín, señores. Tengo que corroborar esa información en San Martín. Algo que a Dagmar no le estuvo nada de bien. Mira para allá, señor. Y, este, pero no puedo tirar esa información porque no la tengo corroborada. Yo pensé que con la, la cuestión del proceso de la enfermedad de ella, pues, que estaban más unidos que nunca. Y que había una unión inseparable ahí. Héctor, lo que pasa es que, mira, tú, perdóname, tú eres hombre, tú sabes, y hay muchos hombres que, y tú, digo, yo no sé que esto no es tu caso, pero hay muchos hombres, y no, no tengo, no voy, no voy a decir que sea el caso de Faustino, pero hay muchos hombres, Héctor, que cuando la mujer se enferma, arrancan a correr. Y hay muchos hombres que cuando, este, tienen un hijo impedido, entre los dos, arranca a correr el hombre. Y la mujer es la que se queda. Eso es verdad. Y eso, y eso, entonces, entonces, que, como que una enfermedad de la mujer, como que le cogen asco, y eso no debe ser así. Ya hemos visto. Y por el contrario, Héctor, cuando ustedes los hombres se enferman, nosotras las mujeres somos los primeros que les limpiamos el fondillo. Y les ponemos de cuanta cosa hay. Eso, eso es cierto. Así que, señoras y señores, triste por demás la situación. Vamos a ver, pero aquí lo supieron, aquí primero, señoras y señores, la separación de Dagmar y su esposo Faustino García.